El imperativo se usa para dar órdenes, ¿vale? Y el imperativo sin inglés es muy fácil, es el infinitivo sin tú. Por ejemplo, para, stop. Escúchame, listen to me, atiéndeme. Y las prohibiciones se usan poniendo don. Don't stop, thinking about tomorrow, don't stop, it will soon be here. ¿Qué más? Don't be so. No seas tan ruidoso. O también podrías decir, shut the fuck up. Cállate, coño. Cojones, cállate. ¿Cómo ve?